¡Esa! ¡Qué bonito es lo bonito! ¿Y qué creen? ¡Es momento ganador de qué! ¡Del tipsazo del día! Así es, y yo le voy a dar cinco ideas para que usted le pueda decir bye bye al peso que tiene, además, saludablemente y de forma baratita. ¿Qué tiene que desayunar? ¿Cómo empieza el día? Pues con un huevito, así es. Le va a ayudar a decirle bye bye a la grasita. Así que si tú puedes hacer un cambio en tu desayuno, pues en lugar de echarte el tamalito, la guajolota, el taquiche guisado, mejor ponle huevos, sí, póngale eggs, huevito conejote. Te va a ayudar a consumir menos calorías en las siguientes 36 horas, por lo tanto, vas a perder peso y grasa corporal. Además, tiene un efecto saciante que nos hará sentirnos llenos todo el día. Ahora, ¿con qué me paso el huevito? Pues con un café o con un té verde. El café está repleto de antioxidantes y tiene numerosas maneras de aportar pues una salud winner winner chicken dinner, porque la cafeína eleva el metabolismo y nos ayuda a decirle bye bye a la grasita. Así que, please, les pido, les imploro, no le pongan azúcar, ya que todo esto pues anularía todos los beneficios ganadores. Y bueno, si a usted no le gusta el café, échese un tecito verde que contiene pequeñas cantidades de cafeína, pero también incluye la poderesísima cantidad de antioxidantes que te van a ayudar a mejorar la quema de grasa. O sea que usted va a tener cinturita de Thalía y un power power de The Rock si eres hombre. Otra cosita, usar platos más chiquitos. Usted dirá, cama, coma platos más chiquitos. Pues se ha demostrado que utilizar platos más chiquitos hacen que bajes el consumo de alimentos. Por lo tanto, pues no le eches tanta caloría. Que otra cosita, miren, lavarse los dientes arriba, abajo, lento, lento. Esto después de cada comida, corra a ir al baño ahí a cepillarse los dientes, porque esto le va a ayudar a prevenir la tentación de echarse algún postrecillo. Y por último, familia, hay que masticar lento, lento, lento. Family, lleva tiempo para que el cerebro capte toda la información que le estamos entrando duro a la comida. Así que hay algunas investigaciones que muestran que el masticar lenta ayuda a consumir menos calorías e incrementar la producción de hormonas ligadas a la pérdida de graciux. Esto fue el tipsazo, ganador, familia. ¿Les gustó? Aplíquenlo, por favor, chavos, que a todos los quiero delgadísimos. Misuli, ¿cómo lo haces?